Ok, en mi segundo aporte vengo con este tema Aguarachar conmigo, de la sonora de Nelson Ferraira Cantando Lita Branda, grabado bajo discos Diana de Cali En el año 1959, en este 45 RPM Yo soy la guarachera más andunguera de este país Y cuando este ritmo entona, yo me emociono, me hace feliz Cuando canto mi guaracha, todos la quieren bailar Porque el son y mi guaracha, hace reír y gozar Yo soy la guarachera más andunguera de este país Y cuando este ritmo entona, yo me emociono, me hace feliz Cuando canto mi guaracha, todos la quieren bailar Porque el son de mi guaracha, hace reír y gozar Ay, Belén, Belén, tú quieres conmigo a gozar Con mi guaracha Ay, con mi guaracha, debes venir a bailar Con mi guaracha Ay, con mi guaracha, tú debes reír y cantar Con mi guaracha Y con mi guaracha, yo bailo en bailar Con mi guaracha, yo bailo en bailar Con mi guaracha, vele, vele, tú quieres conmigo a gozar. Con mi guaracha, y con mi guaracha, debes venir a bailar. Con mi guaracha, y con mi guaracha, tú debes reír y cantar. Con mi guaracha.